Las ofrendas del Día de Muertos en México son una de las formas más bellas de recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, celebrar su vida y recordar todo aquello que compartieron con nosotros. Sin embargo, antes de montar el altar es importante tomar en cuenta todos los detalles. ¿Qué día se deben poner las ofrendas? ¿Qué significan cada uno de los elementos? ¿Y cuáles deben incluir en él? Dependiendo a quién o a quién se está dedicado. En este ritual, que convoca la memoria, es un especial reencuentro con nuestros seres difuntos para celebrar su vida y obra. Por ello, además de los elementos típicos de una ofrenda, los altares, se montan con todos aquellos platillos que le gustaban a la persona. ¿Cuál es el significado que tienen las ofrendas del Día de Muertos? Las ofrendas son un colorido ritual en México, parte esencial de la celebración del Día de Muertos y resultado del mestizaje cultural, en el que se recuerdan a los seres queridos que han fallecido. Mientras que las ofrendas tienen elementos de la cultura europea, como las flores, velas y veladoras, las culturas prehispánicas se ven representadas a través de los elementos como el copal, la comida típica y las flores de cempasúchil. Todo con el fin de recibir a los muertos durante el primero y el 2 de noviembre de cada año. Aunque es común la celebración del Día de Muertos, se realiza el día primero y 2 de noviembre, las ofrendas y las flores de cempasúchil se ponen días antes, dependiendo a quién estén dedicadas. Por ejemplo, el 28 de octubre es la fecha dedicada a las personas que perdieron la vida de forma trágica o violenta. Mientras que el día 29 de octubre se pone el altar para las ánimas del purgatorio. El 30 de octubre se acostumbra a poner el altar para las almas olvidadas, solitarias y perdidas. Y el día 31 de octubre, para los niños que fallecieron antes de recibir el bautismo. Finalmente, el día 1 de noviembre se monta el altar para todos los demás difuntos. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez.